que rollo mi eddie estamos con el eddie hall del bis vamos a instalar un un intake en su carrito ahorita lo van a ver les paso unas tomas chidotas vamos a ver si dos vatos fornidos como nosotros podemos podemos hacer un algo simple como poner un intake y luego nos vamos a dar unas vueltitas vamos a dar unas vueltitas en el en el challenger de mi compa este a ver si quieres a ver si quiere entrar unos burnouts o algo chido acá para el vídeo ahí si les voy a dejar vamos a ver qué podemos hacer para el vídeo ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.